en Japón en sólo cinco horas. Pude ver toda la nieve que cayó del cableado eléctrico y también del techo y todos los coches temblando. Y entonces todos entraron en pánico. Según las autoridades japonesas, hasta seis personas se han quedado atrapadas tras el derrumbe de sus viviendas. Momentos de pánico que se han vivido así. Un niño llora mientras su padre intenta sujetar los objetos más pesados de la casa. En las estaciones de metro los temblores han obligado a paralizar los servicios y el agua invade las instalaciones. En los supermercados asustados corren a buscar una zona segura mientras los productos acaban por el suelo. Las autoridades han ordenado a la población de la región de Ishikawa que huya a las zonas más altas, alejadas de la costa. Han decretado la mayor alerta de tsunami desde 2011, el año en el que se desató el desastre de Fukushima. Aunque aseguran, hoy las centrales nucleares están fuera de peligro. Actualmente no se han registrado irregularidades en las centrales nucleares. Los seísmos han provocado fuertes incendios en las zonas afectadas. Las llamas han arrasado con varios edificios y fábricas. Varias carreteras han sido cortadas y se han suspendido los trenes bala que conectan la capital con las zonas afectadas.